¿Cómo resolver el error BAN 9003 en Valorant? Bueno, hoy te traigo dos posibles soluciones a este error. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro menú de Windows y vamos a buscar las configuraciones. Una vez estemos ahí, vamos a escoger la opción de actualización y seguridad. Una vez aquí, en la parte izquierda, aparecerá una opción que se llama Windows Update. Vas a entrar ahí y aquí tendrás que buscar las actualizaciones que tiene tu dispositivo. En este caso, yo ya las instalé y ahora lo que tengo que hacer es reiniciar mi computador. A ti te saldrán las actualizaciones que tienen disponibles, las actualizarás y listo. Se reiniciará tu computador y empezarás de nuevo en Valorant. Si este no te funciona, la segunda opción será ir a Valorant y dar clic derecho. Una vez se te abran estas opciones, le vas a dar a la de propiedades. Te va a salir esta nueva ventana y le vas a dar a la opción de compatibilidad. Te va a salir esta nueva ventana y le vas a dar en ejecutar el solucionador de problemas de compatibilidad. Una vez le hayas dado ahí, te saldrá esta nueva ventana y te solucionará los posibles problemas que tenga Valorant. Le vas a dar en cerrar y vas a volver a entrar a esta. Esto lo podrás hacer cada vez que te salga este error. Si este video te fue útil, déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.